Vamos a tamizar la harina, el kilo de harina lo tamizamos, lo cernimos bien. Bien, hacemos la corona en la harina y vamos a añadir la levadura, la levadura fresca la vamos a desgranar, la desgranamos así con la misma harina. Bien, ahora vamos a echar una cucharada de grasa animal o margarina si no consigues grasa. Si usas margarina utiliza una cucharada y media y vamos a ir incorporándola poco a poco con los dedos, aplastamos. Y la incorporamos poquito a poco. A su vez vamos a ir añadiendo el agua. Y vamos a ir empezando a amasar. Una vez que ya tenemos los ingredientes incorporados en el centro, como ya tiene el agua la sal, hacemos todo el menjuste, digamos, en el centro. Comenzaremos a amasar. Una vez que ya tenemos el bollo hecho, ya vamos a agregarnos media cucharada de grasa o de margarina, de la que hemos utilizado, en las manos. Para seguir trabajándola, seguimos amasando bien, 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 tenemos que golpearla muchas veces sobre la mesa. Si ves que la masa se pega mucho o está muy mojada, le espolvoreas un poquito de harina, para terminar de soltarla. Y seguimos golpeando varias veces para conseguir un bollo fino y liso. Una vez que ya lo tenemos todo hecho, una masa bien fina, vamos a tapar con una bolsa y con un paño encima. Y la vamos a dejar reposar hasta que se nos levante, por lo menos, el doble del volumen que ya tenemos. Muy bien, como ven, ya ha duplicado su tamaño y vamos a comenzar a hacer los bollitos. Agregamos, agregamos harina en la mesada o en la mesa, bien, bien, para que no se nos pegue. Hacemos una tira, la vamos moldeando, como ven, y vamos haciendo bollitos. Un tamaño, aproximadamente, como el puño nuestro. Y los vamos a ir, les vamos a ir haciendo círculos. Ahí, más o menos, un circulito así. Y los vamos poniendo sobre la harina. Puedes trabajarlos con una mano también. Esto es práctica. ¡Gracias! 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 Muy bien, una vez que ya los tenemos todos, los volvemos a tapar con una bolsa y con el paño. Para que doblen su tamaño. Bueno, ahora vamos a comenzar a armar los panes. Una vez que ya han elevado el volumen doble, como ven, se han hecho bien grandes y están hermosos. Vamos a trabajarlos, primero los, digamos que los rebozamos con harina. Vamos aplastando, dejando un huevito en el centro. Ese huevito lo vamos a dejar así, como ven. Y lo vamos colocando en una bandeja con papel de horno. Muy bien, una vez que ya tenemos los panes elevados, vamos a llevarlos al horno a unos 220 grados durante unos 15-20 minutos. Tiene que quedar blanco para sacarlos. Así tiene que quedar. Ahora, lo que vamos a hacer es taparlo con un paño y con el plástico otra vez. De esta manera evitamos que se nos sequen, porque es una miga muy esponjosa. Y hay que tener cuidado que no se nos sequen, porque luego no los podemos partir. Los dejamos hasta que se templen un poquito, así luego los metemos en una bolsa y los tapamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer, ya están templados. El calor del paño que hemos puesto hace que se produzca una humedad y no se nos sequen. Entonces ahora inmediatamente templaditos los vamos a meter en una bolsa. En una bolsa cualquiera. Menos de tela, cualquier bolsa. Y los vamos a cerrar bien. Para que vuelva a producir humedad y los mantenga fresquitos. Y ya está, listos para consumir. Ahora les pongo una fotito y espero que les haya gustado esta receta. Un besito muy fuerte para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!